Muchísimas gracias Eden y Pedro Damián, productor y creador del grupo RBD, reveló que están en pláticas para un posible reencuentro de la agrupación y que sólo falta ajustar algunos elementos de calendario para hacer posibles los planes de reunirse. Ahora voy a ver a Cristian, con Anaí he platicado un ratito, con Dulce he platicado, con Poncho he platicado, pero tenemos que tener como un plan muy concreto, muy exacto de qué se puede hacer. Hay entusiasmo, hay ganas.